Saludos desde la ciudad de Cali, en Colombia. Aquí comienza nuestro viaje por la capital mundial de la salsa. Voy a decirte una cosa que te va a sorprender. He pasado cuatro días en Cali y me han parecido pocos. No te voy a engañar. Lo que me ha traído a esta ciudad ha sido el calorcito que siempre hace y la salsa. Evidentemente, la suma de estos dos factores convierten a Cali en la ciudad más alegre de Colombia. Dando un paseo por la ciudad, descubro que también hay un patrimonio muy destacado. Lo descubrirás en el Parque de los Poetas, donde se ubica el edificio de Coltabaco y sobre todo la Iglesia de la Ermita. Un icono neogótico inspirado en la Catedral Bávara de Ulm. La de Cali es veinte veces más pequeña, pero mucho más coqueta y bonita que su alter ego alemán. Cali no solo tiene buen tiempo, salsa y alegría. También tiene muchos gatos. Algunos enormes, como este de más de tres toneladas. Inaugurado en 1996, el gato del río pronto se convirtió en un icono de la ciudad. Este felino es tan querido que cuando cumplió diez años le buscaron novias. Inspirándose en las famosas Cow Parade, crearon la Cat Parade. El proyecto arrancó con quince felinas decoradas por diferentes artistas. Y gustó tanto la idea que las gatas fueron multiplicándose por toda la ciudad. Mi gata favorita es esta. Todo un homenaje a los mininos que han formado parte de nuestros queridos dibujos animados. ¿Verdad que más de uno ya está pensando en trasladarse a Cali? Pues voy a llevaros al lugar donde yo querría vivir. El barrio de San Antonio. Un vecindario colonial declarado área de interés patrimonial. Además de una linda capilla, numerosas áreas verdes y uno de los mejores miradores de la ciudad, el barrio de San Antonio está lleno de cafeterías, tiendas, restaurantes y espacios culturales. Uno de sus muchos tesoros se oculta en esta vivienda de la calle 4. Bienvenidos al Teatro La Concha. Uno de los espacios escénicos más bellos, prestigiosos y auténticos de Cali. Todo un homenaje y un tributo a esos históricos teatros de barrio. ¿Qué os está pareciendo Cali? Chévere, ¿verdad? Bueno, pues no os vayáis del vídeo que aún nos quedan muchos rincones caleños que descubrir. Ya hemos visto un poco del centro de la ciudad. Ahora vamos a descubrir los barrios periféricos de Cali. Y como a estas alturas del vídeo seguro que tienes hambre, vamos antes a irnos a comer. ¿Y dónde vamos siempre que tenemos hambre? Correcto, a las plazas de mercado. Así que, vámonos al barrio de la Alameda, que allí se encuentra uno de los mercados más chéveres de la ciudad y con mejor oferta gastronómica. Porque si a este mercado vienen a almorzar cada día los vecinos del barrio, significa que se come muy bien. Ahora que tenemos el estómago lleno, es buen momento para conocer los barrios periféricos. Porque las comunas de Cali están llenas de arte e historia. Por supuesto, nos vamos a mover en transporte público. Aquí tienen uno de los mejores y más modernos sistemas de Colombia. Toda esta historia y arte de las comunas de Cali la puedes descubrir en las rutas turísticas que se organizan en las diferentes estaciones y paradas del Metro Cabo. Estos tours están organizados por el Ayuntamiento en colaboración con el MULI, el Museo Libre de Arte Público. Pero los auténticos responsables del éxito de esta actividad son los guías. Ellos son el alma de este proyecto. Vecinos de las comunas implicados en el desarrollo social y económico de sus vecindarios. Que se han capacitado para que podamos conocer, a través de su experiencia, todo el arte e historia de estos barrios. Cuando hagas este tour, te pasará como a mí. Descubrirás que lo mejor de estos recorridos turísticos por el Metro Cable es conocerles a ellos, a los vecinos de las comunas de Cali. Hasta ahora hemos visto un repaso por lo más importante del patrimonio de Cali. Nos queda conocer todo el universo de la salsa y los espacios naturales que rodean la ciudad. Pero eso ya lo haremos en otro vídeo, en la segunda parte. Este ha quedado tan bien así, que ampliarlo sería de mal gusto.